Buen día, compadre. Buen día, compadre. ¿Cómo anda usted? Pues aquí visitando a los viejos difuntos. Oiga, sí, ¿verdad? Qué bonita tradición nosotros los mexicanos. Cada vez en noviembre ir a visitar el panteón a todos nuestros difuntitos. Sí, limpiarles. Sí, limpiarles la tumbilla. Pues a recordar, ¿verdad? Principalmente. Sí, limpiarles las letritas acá con pinturita dorada y a llevarle un panecito muerto. Una caguamita, ¿por qué no? Pues vengase. Oiga, compadre, ¿qué le parece si nos aumentamos una coplita bien acá? Pues échisela. Pues vámonos yendo. Aquí la andamos rolando, en el panto todos juntos y seguimos celebrando a nuestros fieles difuntos. Y el que no andaba adjunto fue Felipe Gorza Ortega. Comiendo, pagó sus cascos y a la gente casi pega. Que reque, que reque, que reque, que reque. Y el que no andaba a la gente casi pega. Y el que no andaba a la gente casi pega. Y el que no andaba a la gente casi pega. A ver compadre, a ver si le gusta esta idea Alcalde San Matamoros, que es Leticia Salazar Afirma que el logotipo es 100% original Afirmo que la figura fue un regalo de amistad Aunque se parece mucho al de Melbourne, la ciudad ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Vuelvo para allá, última versión Ya con esta me despido, cuídese mucho mi hermano Me voy para Ciudad Madero a celebrar con los marcianos Yo también me despido, ya me comienzo a listar Para asistir a la feria porque ya va a comenzar ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Ojo compadre, pues vámonos Pues vámonos